En la suite Tango, disfrutará para descansar y gozar de su pareja en un ambiente cálido y confortable con cascada, sauna, piscina climatizada privada, terraza jardín y solarium gracias al techo móvil. Todas las suites cuentan con un minibar, un equipo de sonido MP3, canales exclusivos de deportes, eróticos, noticias y un room service de 24 horas a su disposición mediante el cajón de servicio de su suite.